Wey, tiene un chingo que no subo un gameplay, muchísimo, muchísimo tiempo wey, entonces vamos a ver cómo jala la banda Si tiene muchísimo que no subo un gameplay acá Ahorita estamos jugando el My Hero Rumble, me he enviciado mucho wey, es un juego, es un Battle Royale rápido ¿Está aprendiendo a utilizar a este wey? Que si, incendio, hay incendio gente wey Este wey deja lo incendio wey Y esta morro también Si caemos juntos y no cae nadie ahí wey, creo que podremos hacer algo bien ahí wey No mames si cae gente wey, si nos mantenemos juntos chance y ya aguantemos los putazos, si no va a valer wey No sé, siento que antes era más fácil ganar wey, incluso en rápidas wey Esta ya es un dolor de huevos wey Mucho mejor Mucho mejor Heyo, la zona de seguridad se ha cambiado en 30 segundos Oh, ¿esto? Están siendo atacados Súbelo wey Súbelo wey Esta madre, esta en madre en esa morra Esta madre, esta en madre en esa morra I'll take it Level up Oh, ¿esto? Level up Tu es esa morra wey Ay miércoles No sweat Everyone's in the safe area Not bad No 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 curarme no mames, lootearon todos estos culeros, wey, hijos de puta, wey este es el único battle royale en donde a huevo debes de ir, wey, junto a tus compañeros, wey por ejemplo en battle royale a veces de apex, a veces puedes correr, wey, a veces pero aquí no, wey, a huevo debes de venir justo por eso todo el planeta ¡Puta madre, güey! ¡No mames! ¡Ah, puta madre! ¿Por qué se fueron estos peñicos? ¡Mamamos, güey! ¡No mames! ¡No mames! El pedo de esto es que se separen, güey. Creo que sé lo que necesito hacer. Segundo intento, banda. ¡Hola, güey! Algo bueno debe salir, güey. ¡Chinga tu madre, güey! ¡No mames! ¡Ni pedo, güey! ¡Correr a civiles, güey! ¡No mames! ¡No le corrieron, güey! ¡Uh! ¡No mames! ¡No le corrieron, güey! Eres cruel, pero justo. Ven para acá, güey. Luego la gente ni rescata civiles, es que no dan algo chido. Y no es que sean mierdas, pero no, no traen nada chido, güey, están los putazos, güey. No, 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 no. No, 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 no Que pendejo No mames, si me tumbaron Puta madre Con estos pendejos No mames, si el chile los hubiera dejado morir solo No, vuelta a la verdad No, güey, los hubiera dejado morir solo No hay más No sé cómo estos güeyes cambiaron tan rápido, cabrón Esta madre, güey, no mames Literal, güey, aquí lo puedes soltar Tenía un rápido porque esta madre ¿A dónde vas, culero? No, 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 no Ya no, 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 no Se me quedó ahí ¡Gracias! Cúrate, 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 cúrate Yo no soltaba un cabrón, pero bueno ¡Súrrele, mijo! ¡Puta madre! ¡Súrrele, mijo! ¡Suscríbete! ¡Te pusiste de pechito, papito! ¡No mames, güey! ¡Tira algo de esto, cabrón! ¡Está madre, güey! ¡Por tener lleno de pociones, güey! ¡No mames, no los veo, güey! ¡Qué pedo! ¡No mames, no los veo, güey! ¡Qué pedo! ¡Futa madre! ¡Futa madre! ¡Futa madre! ¡Me rompió! ¡Más, güey! ¡Ya! ¡Burn! ¡Futa madre! ¡Más, ya! ¡Ya! ¡Más, ya! ¡Ren! ¡Más, ya! ¡Futa madre! ¡Fuérfo! ¡No! ¡Mamés! ¡Me ha ganado entre los tres! ¡No! ¡Sí! ¡Me aplicaron acá! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver si puede hacer algo el compadre! ¡Güey! ¿Tenía el plus ultra? ¡A la mierda con ese güey! ¡No! ¡Vale a madre güey! ¡Güey! ¡Mamaste, carna! ¡Se atoró el güey! ¡Mamó güey! ¡Bueno mames! ¡Cada vez más perro este pedo güey! ¡Bueno! ¡Nos vemos con calificación de A güey! ¡Qué bien que es su madre güey! ¡Y nivel 27 güey! ¡Vámonos bandana! ¡Vamos a ver si las citas podemos ganar güey!